hola chicos bienvenidos de nuevo a un canal del ecumólogo a un vídeo del canal del filmogo hoy vamos a trabajar la materia de química de la guía ceneval comipens y el próximo vídeo va a ser sobre la guía unán pero vamos a hacer química al parecer es una guía bastante sencilla los más las preguntas no son tan complejas pero recuerda que es eso una guía que puede cambiarte la pregunta pero está basada en esa en ese en ese tema no no tiene que ser simplemente la misma pregunta bueno a veces te pueden poner la misma pregunta para ver qué tan capacidad de memoria tienes pero vamos a iniciar con nuestra guía aquí la tenemos y bueno entonces aquí estamos y dice química pregunta número 105 el cloruro de sodio se forma por la combinación de sodio y cloro dos moléculas diferentes por los ácidos diferentes se puede afirmar que el cloro de sodio es como una mezcla homogénea un elemento un compuesto y una mezcla heterogénea aquí tenemos que empezar a definir cada uno recuerda que una mezcla homogénea es cuando tú haces leche con chocolate un elemento es lo que vemos en las tablas periódicas de los elementos y una mezcla heterogénea puede ser una salada de verduras están mezcladas pero se pueden ver sus componentes y aquí tenemos un compuesto un compuesto es lo que forma dos moléculas por a través de enlaces entonces que sería tú podrías decir bueno una mezcla homogénea o un compuesto recuerda que en química se hace muy bien una diferencia entre una mezcla y un compuesto un compuesto se refiere a las a los elementos químicos que combinar y mezclamos y mezclamos y mezclamos tiene que ver con otro tipo de cosas que son como la combinación de elementos pero que no están unidas por ningún enlace no simplemente es cuando haces trabajo con azúcar pero no se ve pero no interactúan entre ellos para formar un nuevo elemento entonces la respuesta correcta sería un compuesto esta sería nuestra respuesta correcta un compuesto vamos con las 116 que dice aquí en un enlace existe la transferencia de electrones mientras que en un enlace el espacio blanco los electrones se compran porque aquí tienes que ver cómo son los diferentes tipos de enlaces ese puede ser que sea un tipo de pregunta que va a venir en tu examen pero aquí enfocándonos bien en lo que nos dice en un enlace existe en transferencia de electrones bueno cuando hay una transferencia de electrones uno le pasa a otro es un enlace iónico porque se están transformando se están compartiendo los electrones a través de este enlace iónico ¿y cuáles son los iónicos? pues son los que tienen los números atómicos o los que aparecen en el programa periódico y luego dice mientras que en un enlace covalente los electrones se comparten no es lo mismo transferir es decir yo te paso unos te los comparten te los doy y compartir es que quiere decir que en uno hay en el iónico es que hay uno como no tiene una pérdida ¿no? o sea hay pérdida de electrones y compartir quiere decir que van a tener la misma cantidad de electrones entonces nuestra respuesta correcta sería el incisor bueno ya porque aquí sería covalente iónico pues sería al revés ¿no? sería mal iónico metálico pues eso no lo más común son iónico covalente o metálico iónico pero al que se refiere en esa pregunta es el iónico covalente pregunta número 107 cuando una reacción química aparece en dos flechas paralelas es decir que están aquí ¿no? no se lo más grandecito a nosotros paralelas quiere decir que están así ¿no? en sentido contrario o sea una va para allá y otra va para acá una va para allá y otra va para acá pero paralelas es ¿qué tipo de qué sería? ¿cuál sería la reacción? ¿reversible? ¿defusión? ¿defición? ¿o irreversible? aquí cuando hay una reacción que tiene cuando la flecha va hacia un solo lado más única es decir que la reacción química se transforma en algo pero ya no vuelve a ser lo que era antes ¿sí? defusión es no poder así como pero tendría que ver muy bien ya que se refiere con la reacción química una buena estudiada a las reacciones químicas defusión es cuando se rompe esto se refiere al momento de romperse el átomo ¿no? defusión es cuando chocan defusión es cuando se rompe el átomo irreversible es que ya no puede volverse a ser el nuevo elemento ese sería el de las flechas que son hacia un solo sentido a un sentido contrario entonces nuestra respuesta es el inciso A irreversible esto se refiere a que la reacción pasó a ser un nuevo elemento pero puede a través de otros métodos químicos o físicos puede volver a ser lo anterior entonces esa es nuestra pregunta número 108 y ola esta ya parece de las más complicadas ¿no? pero vamos a ver a qué se refiere esto relación a cada expresión química con su con su ejemplo ¿no? tenemos la primera que es un ion ¿no? ¿qué es un ion? un ion es un átomo o grupo de átomos que ha ganado o perdido electrones lo que se recurre en una carga eléctrica de circulo si un átomo pierde electrones se convierte en un positivo llamado catón ¿no? ocasión por el contrario si un átomo gana electrones se convierte en un ion negativo llamado alión los iones se deforman debido a reacciones químicas o interacciones con otras especies químicas bueno ese es un ion ¿no? entonces fíjate el ion es un grupo de átomos que ha ganado o perdido de electrones entonces ¿cuál es esta? tenemos el cloro el aquí el carbono entonces podría ser esta ¿no? un grupo de electrones entonces tenemos que en uno el ion va a ser vamos a cambiar el color aquí anelanjadito el ion va a ser este ¿no? es como lo dice es un grupo de átomos que ha perdido o ganado electrones a través de una reacción química o de una reacción eléctrica desequilibrada entonces aquí vemos que el carbón este ha ganado electrones ¿no? y aquí está ahora vamos con el átomo ¿qué es un átomo? bueno átomo realmente significa la parte indivisible ¿no? es algo que no se puede romper entonces un átomo es una unidad básica que está compuesta por ¿por qué crees? por un núcleo central que contiene fotrones y neutrones y está rodeado por electrones que orbitan alrededor del núcleo eso es un átomo un átomo es la unidad básica de la materia puede ser con carga eléctrica o con carga positiva entonces aquí ¿cuál sería nuestro átomo? recuerda que lo que dice la definición es un grupo con esa única mínima de átomos aquí podrías caer en la confusión entre el cloro y el helio entonces dirías si un átomo es la unidad mínima que tiene protones y electrones puede ser no pero recuerda que entonces el átomo es esto ¿no? el átomo sería el helio ¿por qué? porque el helio es un elemento que tiene protones y electrones y por lo tanto es una unidad mínima de algo la materia le vamos a cambiar el color y vamos a poner amarillo para identificar el color muy bien luego tenemos la molécula ¿qué es la molécula? la molécula como sabemos es un grupo de átomos unidos mediante enlaces químicos ¿no? ¿cuál es el grupo? ¿cuál es aquí la molécula? pues vemos aquí me faltó este el color entonces molécula sería el cloro y vamos a ponerlo de otro colorcito vamos a ponerlo de color rojo entonces recuerda el ión es un grupo de átomos que han perdido o ganado electrones a través de enlaces a través de reacciones químicas o eléctricas desequilibradas el átomo es la unidad mínima de la materia solamente lo es un compuesto un elemento y tenemos el elemento aquí y el helio y la molécula es un grupo de átomos que están unidos a través de enlaces únicos y cuál es el único que está aquí pues el flor ¿no? aquí lo vemos y vemos aquí dice este 2 que está aquí abajo nos indica uno tiene 2 2 átomos de algo ajá estos numeritos van a ser la clave para que des con la respuesta correcta entonces el átomo bueno la molécula voy a poner un ejemplo de la molécula la molécula sería el agua tiene 2 2 de hidrógeno y uno de oxígeno ¿sí? entonces aquí estos 2 elementos están humidos por elementos ajá eso claro de lo que es un una molécula o el oxígeno o el bióxido de carbono ¿no? que recuerda que el H2 está compuesta por un átomo de oxígeno y los átomos de hidrógeno las moléculas son las necesidades más importantes de una sustancia que conserva las probabilidades químicas y puede existir como entidad no se oye muy teórico esto pues para que des cuenta el agua al H2 cuando veas los numeritos abajo y dices ah esto es una molécula ¿no? ahora volvemos entonces aquí en nuestra guía vemos que este que la molécula es este el el ion es este aquí vemos que tiene una carga positiva o negativa eso quiere decir que ha perdido o se ha cambiado sus electrones los átomos por ha ganado o perdido de electrones de acuerdo a una carga desequilibra una carga eléctrica desequilibra convertible en positivos o negativos aquí está ¿no? entonces y por último el átomo pues lo que va a citar algo es lo que vemos en nuestros en nuestra tabla de elementos truques entonces nuestra respuesta correcta es 1B 1B 2B no 1 el ion este es que está mal ya está yo no cierto no el ion es este nuestra respuesta correcta es las ¿sí? el ion es este no este es el ion el átomo es este este va en color amarillo y aquí ¿no? ahí está entonces nuestra respuesta correcta es vamos con partícula 109 vamos un poquito a poco acá ¿cuáles son las partículas subatómicas responsables de mantener unidas los átomos del compuesto? neutrones electrones protones o neutrinos esto es muy fácil los que siempre van a estar responsables de mantener unidos los átomos del compuesto siempre van a ser los electrones que no se nunca se termine siempre siempre estas partículas son las que van a mantener unidas a los compuestos los átomos de un compuesto ¿ya viste? los átomos de un compuesto los átomos son el oxígeno el hidrógeno y cuando se juntan y vuelven un compuesto se vuelve una molécula y estos van a ser unidos por los electrones entonces es un ejemplo de una reacción de neutralización ¿a qué es eso? a que ambos no van a tener ni siquiera como cargas eléctricas o cargas positivas sino que se van a quedar con el mismo táctico o como se dice baje ¿no? también se le llama como base aquí vemos que estas estas tres no son neutralizaciones aquí vemos que este el 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 óxido hidrogenado sodio más el ácido clorídico se vuelve esto ¿no? esto es lo que nos dice que se convierte esta es una reacción ¿no? entonces ácido con agua se vuelve base esa es la respuesta esto te refiere con neutralización a que uno va a perder uno gana más ¿no? como si el 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 cloro el el cloro hidrogenado va a hacer que se neutralice esto ¿no? es un poquito complicado pero es para que esto luego cuando se habla de cantidad de azúcar en un recipiente ¿a qué se refiere? la escritad dureza masa o peso esto es fácil cuando se habla de cantidad de azúcar en un recipiente o sea tú pones azúcar eso quiere decir que es la masa que tiene ¿no? esa es la masa ahí está ¿no? la masa ¿por qué? funteresidad tiene que ver la capacidad que tiene más que nada tiene que ver con los líquidos la dureza no está hablando así de que a la capacidad de agotar algo el peso recuerden que el peso es otra cosa lo que nosotros lo que nosotros leemos peso es más ¿no? entonces la cantidad de azúcar se refiere a la masa número 112 es un ejemplo que se puede comprobar que la masa o sea lo que tiene se conserva en el cambio físico ok Marta agrega 10 gramos de cloruro de sodio a 50 gramos de agua para formar 60 gramos de la socialina o sea lo que haces es como una mezcla homogénea la vas a mezclar pero ninguno de los dos se va a perder su masa ¿no? no hay una transformación química recuerda que los cambios físicos es cuando la materia no se transforma simplemente puede cambiar de lugar de posición de tamaño pero no hay una transformación química no se no se transforma la materia aquí vemos que no hay una transformación de la materia Sergio quema totalmente 3 gramos de magnesio en un cresor bueno esto es químico obviamente esto es químico porque se está transformando la materia Claudia une 10 gramos de oxígeno y 10 gramos de oxígeno mediante una escarga eléctrica y obtiene 20 gramos de agua esto es transformación de la materia por lo tanto es un cambio químico y nos está preguntando por un cambio físico un cambio físico es que yo por ejemplo estoy aquí y me muevo de lugar es un cambio físico Marcos calienta 2 gramos de azúcar con 2 gramos de hierro le tiene 4 gramos de hierro bueno esto se refiere a que esto es un cambio físico caliento con algo tú vas a obtener otra cosa entonces hay una transformación de la materia entonces nuestra respuesta correcta es inciso cuando tú quemas un papel es un cambio químico la transformación de los alimentos en el cuerpo es un cambio físico porque se va descomponiendo para crear nuevas sustancias nuevos públicos entonces el inciso A es nuestra respuesta correcta los siguientes ejemplos representan cambios químicos ahora es excepto recuerda un cambio químico es la transformación de la materia en algo nuevo alguna reacción química que crea entre los elementos para crear algo nuevo quemar una hoja de papel es completamente químico está transformando la materia está desde la parte más interna oxidación de una manzana eso completamente es un cambio de la materia aunque porque va perdiendo su estructura solidificación del agua y respiración aeróbica y transgredizador ¿qué pasa aquí? la solidificación del agua es un cambio físico ¿por qué? porque el agua sigue manteniendo su estructura química los mismos enlaces todo esto lo único que pasó es que pasó de un estado a otro pero sigue siendo agua no se volvió ni cloro ni se volvió agua oxigenada no nada simplemente se convirtió en hielo la solidificación del agua es el hielo no hay un cambio de respiración aeróbica esto es de las fotos siguientes y de las células hay una transformación de la oxigena entonces esa es nuestra respuesta entonces nuestra respuesta correcta es el incisoceno ¿por qué? porque si aquí no hay un cambio de la materia número 114 los elementos de la tabla periódica actual se disponen de acuerdo con el orden creciente de la mapa atómica del número atómico del radio atómico o de la lengua esto siempre pasa esto es un pregunto esto te puede reír todos llegan a preguntar esto tienes que saber que los elementos de la periódica actual se disponen en el orden creciente de su número atómico por eso el oxígeno es el número el oxígeno es el primer elemento que vas a ver en la tabla periódica porque son de un uno de número atómico ¿no? vamos con la siguiente ciento quinto ¿cuál es este ejemplo corresponde a una reacción de oxidación reducida? vamos a ver oxidación es que se descompone la materia pero además se hace diferente ¿no? vamos a ver torta tostar pan el tostar pan es una oxidación veamos si es cierto hervir agua no es oxidar con reducción es simplemente condensación pero no está oxidando nada simplemente es un cambio de la materia es un resorte es un cambio esto se refiere a un cambio químico ajá no un cambio físico tiene un resorte va a regresar a su lugar y no hay ningún cambio de la materia congelar el ojo de naranja es lo mismo que la solificación del agua está en estado líquido y pasa a un a otro estado de la materia entonces no pasa no aquí no es entonces por tanto es tarpa porque tostar pan porque tostar pan cuando lo quemas se oxida cuando quemas algo se vuelve como si estás oxidando algo y por lo tanto se hace más pequeño y todo cuando quemas un papel es oxidación reducción porque la materia se contra esa es nuestra respuesta correcta y vamos por la 116 no sé por qué la destilación del agua para su purificación se puede realizar en un laboratorio se calientan y los vapores se hacen pasar por el sistema refrigerante ¿qué pasa aquí? aquí vemos uno de los ciclos del agua ¿no? aquí lo vemos calienta y este va a ser su sistema refrigerante su víctima unos como aquí pero aquí va a salir uno de los vapores y vamos a tener aquí otro producto bueno ¿qué cambio de fase sufre el agua durante la destilación? esta es la destilación aquí está la destilación ajá aquí vemos mira aquí vemos que se calienta el agua aquí estos partículas que se lo aporta el agua vemos que llega a un punto se vuelve a pasar por acá vemos su salida y aquí tenemos otro producto que sería el producto de esta parte entonces ¿en qué parte estamos? evaporación y lequefacción no o sea no no hay una mezcla de elementos evaporación y condensación como el agua ¿no? aquí vemos como sube se evapora hay una condensación y vuelve y hay una precipitación después entonces vamos a ver fusión y cristalización eso no nada que ver y sublimación y condensación sublimación sería la condensación es como la nube que queda ahí ¿no? se condensa la nube por por ese sistema diferente que hay en el aire se vuelve una nube porque hay un choque de temperaturas y eso por eso la nube se produce por la condensación entonces nuestra respuesta correcta es en el ciclo de número ah pues ya acabamos ya acabamos tímida espero estos videos te hayan ayudado este video te ayuda nos vemos en el próximo video para seguir estudiando química pero en la guía del honor y ese video estará para mañana para el siguiente estudio si estos videos te ayudan te firmen para estudiar para entender y comprender mejor los temas no solamente te pido a cambio que te suscribas que comentes y que lo compartes para allí que le puedas hacer aquí en tu tiempo tú compartas que las personas los tomen ¿no? esto es pero tú estás estudiando para hacer una mejor persona y recuerda siempre esta frase la es una frase copiada posiblemente decenas la la fortuna siempre favorece a una mente preparada eso es todo nos vemos en el próximo video cuídate mucho y se despide de ti el etimólogo adiós y se despide y se despide